La parte de la informática, computación y nuevas herramientas tecnológicas. Ustedes ya vienen, desde que nacen, con esa información que trae a nosotros grandes respuestas, pero que tenemos que adaptarnos también. La tercera, yo puse psicología deportiva, porque hace 30 años atrás nosotros decíamos que tenemos que concentrarnos, tenemos que motivarnos, pero nadie nos decía cómo. Hoy creo que es muy importante, se dice, a ver manejar esto, por ahí estamos muy bien y el domingo ya tenemos que estar espectacularmente bien para poder seguir adelante, trabajar la personalidad, la ansiedad, los nervios, un montón de elementos que componen esta psicología de la vida. Y al último, usted está con un deporte que lo creó el americano-canadiense, la mejor liga que está en Estados Unidos. Toda la información que ustedes ven en la pantalla está en inglés. No van a estar diciendo, pre-pro.